y guajalando en los palmos por ahí se miran los que están hechos para plantar ya están bien deshidratados proyectan a ver si nos juntamos montoncito por ahí para cuando se ofrezca plantar también deshidratado se va jalando pero parece que sí les ayudó un poco y 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